La Junta Directiva de EPM autorizó a la Administración Municipal a llevar ante el Consejo de Medellín la solicitud para enajenar algunos activos, cuyo recaudo permitiría que la empresa continúe su ruta de inversión y crecimiento, así como seguir atendiendo la contingencia de Ituango. Como se tenía previsto, EPM anunció cuáles son los activos que pretende enajenar para obtener los recursos necesarios que le permitan atender la contingencia en el proyecto hidroeléctrico Ituango y realizar inversiones en el futuro. La compañía EPM afortunadamente tiene la suficiente solidez patrimonial para superar de la mejor manera esta contingencia. Ante el Consejo de Medellín, EPM solicitará el aval para enajenar su participación en ISA, los activos en Aguas de Antofagasta y en el Parque Los Curulos en Chile, así como las acciones de un grupo de empresas, entre ellas Da Vivienda. El primer elemento que nosotros tuvimos en cuenta es tratar de desinvertir en aquellas empresas que no fueran ni controladas por EPM ni que hicieran parte central de nuestra operación, nuestro negocio. Si el Consejo de Medellín le aprueba a EPM la enajenación de estos activos, se espera que para el 2019 el recaudo auxilie entre los 3.5 y 4 billones de pesos. En ese sentido nosotros creemos que el Consejo va a entender que para seguir el tren de desarrollo EPM y atender todas las necesidades de inversión y de bienestar que tenemos que ofrecerle a la comunidad, este tipo de desinversión es el más apropiado. También se anunció la creación de un plan de ahorro para los siguientes cuatro años, que consiste en reservar anualmente entre 200 y 300 mil millones de pesos. ¡Gracias! ¡Gracias!